Un total de 7.891 personas visitaron alguna de las cuatro oficinas de información turística con que cuenta el municipio durante el pasado mes de diciembre, lo que supuso un incremento de 1.278 respecto al número de visitas contabilizadas en el mismo mes del año anterior. Como es habitual, el mayor número de visitas correspondió a la oficina situada en la plaza de las Comunidades Autónomas, a la que se dirigieron el pasado diciembre 2.879 personas, mientras que el resto de visitantes obtuvieron la información que deseaban en la oficina de la Plaza de la Independencia, que también atiende a los residentes extranjeros, donde fueron atendidas 2.275 personas, 1.282 turistas y 1.050 residentes. La Carihuela, a la que se dirigieron en diciembre 2.275 personas, y la propia Delegación de Turismo en el Ayuntamiento, que fue visitada en el periodo que nos ocupa por 405 personas. Por nacionalidades, los visitantes de nuestro propio país fueron mayoritarios en las consultas en diciembre, sumando 1.059, seguidos de los turistas del Reino Unido, que protagonizaron 815 consultas, alemanes con 245, franceses con 171, belgas con 126 u holandeses con 118, entre otros. Y es que las oficinas de información turística de Torremolinos cumplen una importantísima función, ya que gracias a ellas miles de personas pueden disfrutar al máximo las enormes opciones que nuestro municipio ofrece a todo aquel que lo visita. En estos puntos informativos, los turistas encuentran numeroso material en varios idiomas, mapas y, por supuesto, una atención personalizada para asesorarles sobre las numerosas actividades de deporte, ocio y cultura que pueden disfrutar en Torremolinos y que complementan a la siempre atractiva oferta de sol y playa. Gracias. Gracias.